Trata de imaginarte que eres arrestado por un crimen que quizás cometiste o no. Te llevan a una habitación para ser interrogado. La experiencia es abrumadora ya que los buenos y malos policías toman turnos para tratar de interrogarte, pero mantienes la calma y sigues pronunciando las palabras mágicas, sin comentarios. Pero volvamos atrás en el tiempo y ahora imaginemos que al entrar en la sala de interrogatorios, lo que ves ante ti es el artilugio de aspecto más horrendo que has visto en tu corta vida. Es una silla de tortura, o lo que podríamos llamar una cuna de dolor. Un dispositivo usado para extraer información de ti, y quizás antes de que tomes tu turno en esta espantosa silla, podrías ver a tu amigo ser destrozado primero. Hemos llamado a esto la silla de tortura china, pero viendo que se usaban dispositivos similares en todo el mundo, cada país tenía su opinión diferente sobre la silla. A veces, se la llamaba simplemente la silla de la tortura, mientras que en Europa, durante la edad media, se le conocía como la silla de hierro. En el programa de hoy, intentaremos encontrar ejemplos de varias iteraciones de esta silla, dónde se usó y cómo se usó, pero primero les daremos lo básico. En primer lugar, esta silla, a diferencia de muchos otros dispositivos de tortura en nuestros programas de castigo, no siempre se suponía que torturara y luego matara a una persona. Alguien podría salir de la silla, aunque probablemente estaría gravemente herido después de su extremadamente incómoda sentada. El dispositivo se usaba a menudo para asustar a la gente, así que en cierto modo se usaba tanto para tortura psicológica como física. Por ejemplo, si un grupo de personas eran, digamos, acusadas de herejía o brujería, una persona era torturada en la silla primero y el resto del grupo era obligado a mirar. Después de eso, los otros miembros normalmente admitían cualquier cosa de la que se les acusaba. Si el crimen era grande, el resultado a veces era la ejecución. Esto difícilmente era un buen resultado, pero al menos no tuvieron que enfrentarse a la cuna del dolor. Entonces, ¿cómo se veían estas cosas? Bueno, era por supuesto una silla y parecía una silla, con piernas y brazos, asiento y respaldo. Podría haber sido hecha de madera, pero podría haber sido de hierro. Esta silla no era el típico sillón reclinable y estaría adornada con púas, un diseño que viene directamente del manual del sádico. Puede haber hasta 1500 púas en toda la cosa, en los brazos, en el asiento, en el respaldo. Algunas de las púas no perforan inmediatamente la piel, pero si la persona está atada más fuerte a la silla durante el interrogatorio, las púas perforan la carne y pronto la persona brota sangre por todo el cuerpo. Para empeorar aún más las cosas, a veces se ponía fuego o carbón caliente debajo de la silla, y lentamente los acusados sentían un dolor insoportable mientras se cocinaban. Parece que se utilizó hasta el siglo XIX en Europa, y los crímenes presuntamente cometidos que podrían justificar la silla de tortura podrían ser tan malos como el asesinato, pero también podría haber sido brujería o incluso adulterio. Sí, imagina engañar a tu cónyuge y encontrarte atado a una silla de tortura. Eso seguro que reduciría el adulterio en estos días, aunque pensamos que las organizaciones de derechos humanos podrían tener algo que decir al respecto. Los chinos tenían una versión ligeramente diferente de la silla de tortura, con muchas menos púas. Su silla se usaba desde 1700 hasta alrededor del 1900 y consistía principalmente de 12 grandes púas o cuchillas alrededor del dispositivo. Si no hablaban, sus cuerpos se sujetaban más firmemente a la silla y se producía dolor. Tal tortura puede no matar a una persona inmediatamente, pero recordemos que en aquellos tiempos las infecciones no podían ser tratadas fácilmente. Las heridas podrían eventualmente llevar a la muerte, o si no, al menos a la incapacidad o algunas cicatrices bastante desagradables. Hemos visto una foto de una de estas sillas porque algunas de ellas están ahora en museos, así que intentaremos describir una. Hay tres cuchillas en la parte posterior que parecen espadas verticales. Los brazos están cubiertos con púas, que son como dientes de sierra dentados. El asiento y el reposapiés también están forrados con cuchillas, debido a que no son clavos o espigas delgadas, el acusado tendría que ser presionado hacia abajo para que las cuchillas penetren la piel. Solo puedes imaginar cómo se vería esto si la persona no mantuviera la calma y la presión fuera llevada a su conclusión final. El tipo estaría parcialmente cortado, como una pieza de fruta decorativa. Considerando que en ese entonces podrías ser desollado vivo por desfigurar un libro, no tenías que haber cometido la peor ofensa para encontrarte en la silla. Para que lo sepas, en China hoy en día todavía hay cosas que se llaman sillas de interrogatorio, con algo llamado banco del tigre todavía en uso. Esta es más como una silla normal a la que el prisionero está atado, aunque China ha dicho que estas cosas no se usan específicamente para la tortura, sino para mantener a la gente atada. En 2015, después de las críticas mundiales, China dijo que ahora incluso acolcha las sillas. Volviendo a la Edad Media y a Europa, las púas de la silla, que eran muchas, eran más bien grandes espinas. Si se las empujaba hacia abajo, la lesión no hacía que una persona pareciera una patata parcialmente picada, pero con cientos de esas espigas, gran parte del cuerpo habría quedado muy dañado. No se afectaría en ningún órgano vital, pero habría habido mucha pérdida de sangre una vez que se sacara a la persona de la silla. Al mismo tiempo, si la confesión no llegaba lo suficientemente rápido, se encendería un fuego bajo la silla de hierro y comenzaría el asado. Podríamos preguntar cuántas personas fueron realmente torturadas o asesinadas de esta manera, y un investigador dijo que las sillas se utilizaban más para asustar a la gente que para ejecutarla. Dijo, aunque provocaría una muerte muy lenta y dolorosa, probablemente se usaba de forma más simbólica. Con esta cosa delante de ti, las posibilidades son que confieses a tu captor bastante rápido. A diferencia del dispositivo de tortura conocido como la doncella de hierro, se cree que estas sillas definitivamente se usaron y no solo para asustar a la gente. Un historiador y experto en la Edad Media dijo que esta es la razón por la que tales dispositivos existían. Había una idea en la Edad Media de que eras realmente honesto cuando estabas bajo mucho castigo, bajo mucha presión, que la verdad sale a la luz cuando empieza a doler. Conseguimos encontrar un relato de una persona que se asó completamente en la silla de hierro, que se detalla en el libro Los demonios internos de Europa, la demonización de los cristianos en la cristiandad medieval. Este era un cristiano que fue asado hasta la muerte en una silla después de ser acusado de ser un caníbal. Mientras se cocinaba, gritó, lo que haces es de hecho comer hombres, pero nosotros no comemos hombres ni hacemos nada malo. Eso es según un libro, de todos modos. El latín se ha traducido de forma diferente en otros libros, pero sus sentimientos eran los mismos. Otros ejemplos nos dicen que en el siglo XVII el aparato se llamaba a veces la silla de la bruja, porque ahí es donde las mujeres acusadas de ser brujas sin duda admitirían que lo eran, aunque no lo fueran. Las cacerías de brujas eran muy reales y los horrores infligidos a esas mujeres revuelven el estómago. ¿Cómo crees que te enfrentarías a una sentada en una de estas cosas? Déjanos saber en los comentarios. Además, asegúrate de ver nuestro otro video, La Rueda de Catalina, los peores castigos en la historia de la humanidad. Gracias por vernos y como siempre, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima vez.